No es desconocido por la comunidad que en nuestra región, las frutas y verduras demoran días en llegar a los supermercados y fruterías desde otras regiones del país, pasando por diversos procesos para su conservación y nuestro abastecimiento. Por esta razón, el director nacional de INDAP, Ricardo Aristía, y Vincent Yves Marigodón, gerente de Pérez Cederos de Walmart Chile, firmaron la tarde de este miércoles un convenio de abastecimiento de hortalizas y frutales de productores usuarios de INDAP de Puerto Natales. Respecto a la relevancia de este convenio, se refirió Ricardo Aristía. Y este convenio apunta exactamente a lograr acercar el productor al consumidor, evitando intermediarios que muchas veces afectan o se quedan con una parte importante del precio. A esto se asocian inversiones en infraestructuras y equipos, además de capacitaciones en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas comerciales. Walmart Chile, por su parte, se comprometió dentro del convenio a capacitar a los cerca de 30 pequeños agricultores de Puerto Natales. Así lo indicó Vincent Godón. Nosotros, como empresa, nos gusta insertarnos en el medio local y desarrollar un poquito todo lo que es la agricultura regional. Y al final uno dice, oye, ¿por qué tengo que traer productos de Santiago cuando en el medio local hay muy buenos productores? La modalidad de trabajo será planificada de manera semanal. Y en definitiva, este convenio permitirá un mejor precio y calidad al consumidor y además un mejor precio al producto regional. Gracias. 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 Gracias.